Va sacando Cachila Arias arriba, que hay el Canario que intenta, lo desacomodan a la Quintana, la Quintana que mete a la puerta del área, el Canario lo tiene, lo tiene, lo tiene, gol, 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 el Canario, el Canario, la pelota la peleó la Quintana, la tocó para el Canario, el Canario tiró un sombrerito en la entrada del área y quedó de frente al arquero, y definió abajo a la izquierda, para marcar la apertura en el partido, pasa a ganar Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, esperando que el VAR no diga otra cosa, gana Peñarol 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Hay un mérito en la pelea, sin duda, que hace la Quintana, incluso desacomodado, por no perder la pelota, por mantener vivo el ataque, pero hay un gran gesto técnico del Canario, tirando un sombrero adentro del área, generándose él mismo el espacio para quedar mano a mano con el arquero, y definir abajo a la izquierda, para poner el 1 a 0 a favor de Peñarol, aunque Cuña espera por el VAR, ¿eh? Y como decía Gonza, mientras que esperamos por el VAR, protestan los jugadores de Montevideo City Torque, con el Mamaris Mendy, también allí con el chileno Allende, al Canario que se saca la mufa que lo fue a gritar contra la tribuna de Amsterdam, se frena el cambio de Lucas Viatri, se vuelve a poner el chaleco, espera Viatri, también esperamos por el VAR.